Estoy con Naidenoff, ¿cómo le va? Que dice... Muy bien. Enseguida Bataglia les va a contar qué se puede hacer el fin de semana y qué no, porque al final Bataglia, yo no sé qué dijo la reta ayer, hay tanta cosa que ya no tengo ni idea, enseguida lo vamos a conversar. Empiezo así, chicos, a secas, con... No, no, porque me anoté algo para decirle a Naidenoff. Poneme la placa de Macri y le voy a hacer una pregunta, porque hoy arranqué, Naidenoff, tirando papelito al techo, poneme la placa de Mauricio Macri, ahí está. Cuestionó las negociaciones por el cierre de listas, se ven las miserias humanas. Antes de que Naidenoff me cuente esto, le quiero preguntar si a él no le molesta. ¿Vos viviste una tragedia tremenda en tu vida? Yo no puedo dejar de preguntarte. Perdón, pero... Sí, 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 lo viví. Perdiste a tu mujer y a tu hijo. Perdí a mi hijo, efectivamente. Pero qué sé yo, cuando uno ve circunstancias de este tipo, únicamente el que pasó por situaciones límites de dolor sabe lo que esto significa. Pero también, aunque parezca muy loco, las tragedias dejan aprendizajes, ¿no? En este caso, la responsabilidad quizás del propio Estado. Hay que ver la responsabilidad final de algo que quizás se pudo haber evitado. Pero háblame de vos. Y desde lo personal, bueno, la aceptación, que es un proceso muy complejo, y también me parece a mí que, por lo menos lo intento con mi hija, honrar la vida, honrar la familia que uno tiene, la que nos están presentes, pero que nos acompañan. Y honrar la vida significa seguir adelante con fuerza y con convicción. De eso se trata. De eso se trata vivir con intensidad y hacer lo que se siente. No tenía... Pero de eso se trata la vida. También va para Jorge, que es un gran amigo, y que el padre está con él. Y honrar la vida y honrar la memoria tiene que ver con eso, que esté de pie siempre. Y no claudicar. Me parece que la vida es para que se entienda bien. Es decir, no es para entregarse. La entrega no es parte de la vida. Sí en un primer momento, obviamente. No, en un primer momento, bueno, por supuesto, como todos son procesos, te duelen, te golpean, no aceptás, vas y venís. Pero lo importante siempre es ir. Vos tenés dos caminos. O el espejo retrovisor, o mirás para adelante. Bueno, hay que mirar para adelante. Siempre para adelante. Así se vive la vida. Así se siente la vida. Por lo menos los que pasamos por este tipo de procesos, ¿no? Cada uno lo toma a su manera. Podés elegir, qué sé yo, algunos pueden refugiarse quizás en la ira, otros pueden refugiarse, no sé, caer en el alcohol, en drogas duras. Yo no caí en esa. Yo decidí no ser un pobre tipo, esto lo conté con algunos amigos, cuando en los primeros momentos me acompañaba mi hijado, mi sobrino, mi hermano, y esta especie de que parece que todo el mundo te mira como un pobre tipo con lo que te pasó. No, a mí me pasó lo que me pasó en la vida con una familia que la formé. Pero nosotros decidimos no ser pobres tipos con mi hija, sino enfrentar la vida y pelear y seguir adelante. Y por eso lo que emprendo lo hago con pasión. Hago con pasión la actividad que tengo. Si no tendría pasión, me dedicaría a otra cosa. Alguna vez ejercí la profesión como abogado. Y voy al frente y vivo con intensidad, porque de eso se trata. Tampoco honraría a mi propia familia si claudicaría. No tendría sentido. Me parece a mí que yo entiendo los primeros momentos, pero la vida es para pelearla en el buen sentido. Es para luchar y para ir al frente. Sos un valiente. No sé si soy un valiente. Así lo interpreto, así lo tomé. Hay otros atajos. Bueno, están los que pueden tomar otras cosas, otro camino. ¿Puediste a tu mujer y a tu hijo? ¿Te quedaste conteniendo a tu hija? La verdad que esto no lo hablamos nunca públicamente, pero hay que ser muy valiente. Bueno, sí, pero primero tenés que fortalecerte para lo que yo quiero. Pero hay que ser muy valiente. Hay que tener mucha espiritualidad, mucha paz. No sé dónde encontraste alivio. Yo creo que en mi familia hay algo que te sostiene. Te sostiene la fe. Porque cada uno cree en lo que quiere, ¿no? Siempre hay que aferrarse a algo. No importa. Hasta los que no creen se aferran en el no creer. Bueno, pero es aferrarse a algo. Y yo creo que me aferré y soy un tipo de fe y me dio la mano mi propia familia. y encontrarle sentido a la vida. Yo repito, a mí me parece que en situaciones difíciles, cuando pasa el tiempo, bueno, yo ya pasé por tres años, encontrar sentido a lo cotidiano. Y también la vida te permite y te da la posibilidad de dar un giro de 180 grados y de aferrarte a nuevos amigos y te encontrás con las personas que menos imaginabas y estaban para auxiliarte, para acompañarte. Porque las palabras son innecesarias. A veces se requieren oídos. A veces se requiere que alguien te escuche. Es más suficiente un abrazo que te den cátedra porque no hay cátedra ni hay un remedio para el dolor ni una fecha. Eso siempre está con uno. Eso es así. Acompaña toda la vida. Eso acompaña siempre. Eso siempre te acompaña. Ahora, que te acompañe siempre también significa, bueno, que yo lo tomé así con mi hija. Bueno, nos plantamos con la frente. ¿Cómo se llama tu hija? Agustina. Bueno, le mandamos un abrazo fuerte, Agustina, que tiene un padre muy valiente. Esto está pasando ahora. Esto es impresionante. Cuando ves esto, ¿qué te pasa? Es impactante, ¿no? El shock. A ver, me quedé un poquito con el comentario previo de que supuestamente hace cinco o diez años estaban con esta idea de que esto podía ocurrir. Entonces, también nos demuestra que quizás en Miami, en una zona donde supuestamente los controles son estrictos, ocurren este tipo de desgracias. Entonces, hay que ver al final del camino. A mí me parece que esta idea de no identificar apresuradamente tiene que ver con una evaluación final de, por decirlo de algún modo, del terreno, del territorio y de las causales. Hay mucha seriedad en el manejo. de aquí en más, creo que, lógicamente, habrán responsabilidades. Eso no tengo dudas, pero eso tiene que ver con una evaluación final. Luis, tiene que ver, justamente hablamos con Jorge recién, con las responsabilidades civiles. Totalmente. Indemnizatorias, que ninguno se va a querer hacer cargo. Pero sí. Por eso están esperando. Por supuesto. Tiene que ver con eso. Si ya tenés un informe previo que te dice que el control, el Estado sabía que podía ocurrir por el terreno y no tomás esos recaudos, es que es eso. Es como en México, en zonas donde, a ver, las circunstancias climáticas te pueden generar este tipo de consecuencias si hay seguros, etcétera, etcétera, y otras cosas que cubren. Entonces, bueno, habrá que dilucidar, ¿no? Pero en este momento, eso es muy fácil analizarlo desde esta mesa, chicos. Yo lo que diría es que, por ahí un poco de respeto y ponerse en la piel, de un familiar que está acá en la Argentina y está, qué sé yo, en un proceso de desesperación porque no sabe, me parece que esta idea de no encontrar es el peor de los caminos. ¿Ahí estará el Estado metido, ayudando? Viste que a veces acá pasan tragedias y el Estado no está o lo que pasó con la Embajada de Israel o con la AMIA que la justicia no llega, viste que es como... Bueno, por eso siempre es importante, a ver, un Estado presente. Un Estado presente. No un gobierno presente. No un gobierno, un Estado presente. El problema de la Argentina, bueno, va por ahí, es decir, los gobiernos piensan en los gobiernos y no se piensa y no se planifica con visión de Estado, que es el cuello de boteza que tiene la Argentina, que no es de ahora, que es de arrastre, que es de años. Antes de seguir con nadie, primero te hago así, te daría un abrazo si pudiera, pero no se puede porque abrir tu corazón en este programa a mí me parece que es de una confianza que se genera, que me parece... Yo valoro muchísimo y admiro profundamente a la gente que atraviesa situaciones como todo el mundo, todos atravesamos, la gente que nos está mirando, todos tenemos una cruz, una, dos, varias. Ayer hablábamos con Luis el tema de la vida, la muerte, el destino, pero que abras tu corazón acá contando tu historia de vida hace que también la gente te conozca un poco más. Son procesos, quizás en otra oportunidad te diría, mira, yo de este tema no lo hablo. Son momentos, instancias. Pero bueno, quizás... Fui como... Recordé mi viaje a Haití, recordé mi cáncer, recordé el nacimiento de mi hija, vi a la gente que está muerta ahí, vi lo que pasó y automáticamente estabas vos de invitado. Sí. Sentía que si te lo preguntaba te podía incomodar, pero que si no te lo preguntaba tal vez tenías algo para decir, no sé. No, no, no me incomoda. A esta altura es una cosa que lo hablo con naturalidad, que también me parece importante para otras personas que pasan por... Claro, le suma gente que está mirando Yo me río de la pandemia. Que se entienda muy bien. ¿Qué quieres decir? Que se entienda muy bien. Porque yo creo que... A ver, cuando el gobierno eligió como estrategia imponer el miedo y el encierro y el confinamiento y te privó de vivir y no te... Y no cultivó la enseñanza y la educación de convivir en la pandemia, lo que ha hecho de alguna manera es este... llevar a la sociedad a una especie de libertad condicional donde se impuso los temores, donde la inmensa mayoría de los adolescentes fueron estigmatizados por las reuniones supuestamente clandestinas, porque los jóvenes tienen que reunirse y también porque la consecuencia al final del camino de tantos encierros, de tanto confinamiento, de tanta imposición es un daño a la salud mental que fue enorme, que lo vamos a ver con el paso de los años, un daño educativo que no se compensa a la corta porque hay un relevamiento de UNICEF que el 57% de los hogares en la Argentina en pandemia no tienen conectividad, no tienen una computadora, por lo tanto la educación fue un privilegio y sigue siendo un privilegio y la pandemia lo que demostró el gobierno es que trabajó para los privilegiados, los que pueden tener una tablet, los que pueden tener una conectividad, los que viven de primera y se olvidó de la gente, del ciudadano común justamente por imponer el encierro. Entonces, me río de la pandemia en el buen sentido y con respeto a los que perdieron vidas porque creo que muchas cosas se hubieran evitado si la gente podía vivir con libertad y con responsabilidad social individual. Acá no se trabajó en la responsabilidad social individual, acá se ha hecho de la pandemia un programa de gobierno por la propia inoperancia del propio gobierno. entonces, yo digo, bueno, a ver, segunda ola, tercera ola, así no se puede, así no se puede vivir, hay que vivir conciliando el trabajo, hay que vivir, hay que vivir, pero conciliando el trabajo con distanciamiento social, recuperando la educación, reitero, lo que se está haciendo con la educación realmente es un crimen, es un crimen. ¿Está estudiando ese tema concretamente hoy lo que llamaríamos la post-pandemia? No, no se está estudiando la post-pandemia, lo que se está pensando. Los traumas que hay. Lamentablemente con las medidas que se toman, mira, ayer discutimos en el Senado un tema así que pasó por alto que son la ampliación de la prórroga a zonas frías que tienen que ver con un subsidio que se generó para las zonas patagónicas que beneficiaron a 840.000 ciudadanos y se ampliaron a 4 millones de argentinos en zonas templadas. ¿Pero qué significa esto? Voy a tu pregunta. ¿Qué es lo que se está estudiando? Estamos mirando lo electoral porque resulta ser que los subsidios indiscriminados... Pará, pará. Igual todos están mirando lo electoral. No, está bien, pero una cosa es cuando vos tomás una medida que el pobre... A ver, el 30... A ver, pará, pará. Mirá, mirá. Esto es importante. Se ven las miserias humanas. Lamentablemente en la pandemia y en la Argentina vivimos con estas miserias humanas hace rato. Perdón. Uno dice que Manel los va a salvar otros creen que Cristina lo salvó, que Macri tiene que volver. El PRO se recibió de partido político con la derrota presidencial. Vamos a arrancar por ahí. Repetime ese título. El PRO se recibió de partido político con la derrota presidencial. A ver, amplíamelo. Te lo amplío. El PRO es un emergente de la crisis del 2001. Fue un partido que gobernaba la ciudad cuando se construyó la coalición juntos por el cambio o cambiemos. Esa coalición lo integró. El PRO, el radicalismo y la coalición cívica. Tuvo una debilidad estructural a partir del triunfo electoral del 2015 en la consolidación de la coalición. La debilidad estructural tenía que ver con los emergentes que triunfaron. Ganó Mauricio Macri la presidenta porque ganó las PASO. Ganaron con Vidal en Provincia de Buenos Aires y con la RETA la jefatura de gobierno. Todo. Al perder la presidencia y al perder la provincia de Buenos Aires bueno, lo que tiene el PRO y tampoco es una crítica es una realidad porque el PRO tiene que asumir su realidad. Hay una crisis de liderazgo en el PRO. Tienen que redefinir un liderazgo en esa fuerza. Están reempoderaditos. No, 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 perdón. Nosotros tenemos siento que... Reempoderaditos. ¿Creen que Manes los va a salvar de algo? No hay salvadores. La diferencia es que tenemos... Pero le están poniendo a Manes en un lugar muy relevante. No, primero. Si les hacen la estrella. Manes no es un outsider. Manes es un tipo que pertene... No, 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 no. Pero no, para, para. Porque yo escuché acá hablar de los outsiders. Pero yo no hablaba de Manes cuando decían outsiders. Bueno, Manes es un activo. No solamente para el radicalismo. Pero están todos corriendo detrás de Manes como, ¿no? No, no, no. A ver. Esa debilidad de origen... El problema tiene que... Dale, los radicales... Hablé... En mi barrio dirían se están meando por Manes, se están corriendo lo desesperado a Manes. Lo conozco a Manes. Manes es amigo. Pero siento que hay una desesperación. En el PRO se están sacando los ojos. Hoy hablé con gente del PRO. Patricia Bullrich está recaliente. Larreta está recaliente con Macri. Macri está recaliente con Larreta y con Vidal. Digo, la verdad es que Jorge Macri dijo que era todo un cachivache. Bueno, para, para. Yo no me quiero meter en las internas. Hablemos del radicalismo. Porque la coalición es una cosa y la coalición es diversa. para que yo también la tengo más larga y les podemos ganar con Manes. No, no, no. Pero ese es un error. Ese es un error. ¿Cuál es el error? El error, a ver, una cosa es la construcción de liderazgos políticos. Y esta es una elección donde quizás emerjan liderazgos para el 2023. Sí. Emerjan liderazgos para el 2023. Háblame de Manes. Facundo Manes, a ver, Facundo Manes implica para la política argentina, en una política de descrédito, no solamente para el radicalismo. Sí, no está pegado a ninguno, digamos. No, no, no. Pero tiene que ver con su visión de país. Sí. A ver, tiene que ver con su visión de país. ¿Cuál es la visión de país de Manes? Porque la visión de la oposición hoy no la entendemos, del gobierno más o menos nos queda claro. No. A ver, me parece que... Si querés peleame, no me importa. No, no, te voy a pelear. Yo creo que... Ya tuvimos nuestro momento de amorosidad y ahora vamos a la pelea. Vamos al frente. Vamos al frente, perfecto. A ver, esto no se trata de una cuestión de estar en el péndulo. Para eso están los extremos. Yo lo he dicho. Los extremos alimentan, no solamente... Una cosa es la polarización y los extremos la radicalización de la política. Hay algunos, desde Juntos por el Cambio, como del propio gobierno, que tensan la cuerda y trabajan para la profundización de la radicalización de la política. Facundo Manes es un emergente que pertenece al partido que viene a romper esa lógica. A ver, es un tipo que tiene la capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Contanos por qué. Primero porque tiene diálogo con todos los actores políticos. Tiene diálogo con los actores políticos. Y si te tenés que sentar con los movimientos sociales... Dame tres nombres de actores políticos con los que tenga diálogo Manes. Los movimientos sociales. Cristina. Cristina Fernández. La... Sectores del peronismo y también de la propia coalición. Ahora decime, ¿cómo construís un país? Estaba pensando que menos Alberto, Cristina, en este caso con Manes y Macri, Larreta habla con Máximo Kirchner y habla con Ritondo y con Guado. Hay como una nueva generación que tiene ganas de hacer algo que no está haciendo ni Cristina ni Mauricio. Yo quiero que se entienda. El radicalismo, este radicalismo, hay una nueva generación. Empoderados, están empoderaditos ustedes. Pero no se trata de estar empoderados. A ver, tenemos vocación de poder. Hay una dirigencia con vocación de poder. al pro... Vamos a mear el árbol porque este... Ahora no vamos a dejar... Sí, sí, sí. Lo hablé el otro día, te digo, lo hablé el otro día con... Ay, chicos, soplenme que me olvidé. Con Cornejo. Con Alfredo. Sí, Alfredo estaba como... Y bueno, pero Alfredo... Pero está bien una... A ver... Por nuestra culpa llegó tarde al Zoom de ustedes. No, a ver, pero a ver, ¿qué es lo que nosotros queremos discutir? También, perdón, está el antecedente, Luis, está el antecedente de que el apellido Manes jugó en la interna del radicalismo por la provincia de Buenos Aires y ganó. Por supuesto, a ver, yo lo que quiero decir detrás de Facundo Manes no es una figura salvadora. Detrás de Facundo Manes y ahí está la diferencia con otras fuerzas políticas, el radicalismo es una fuerza que tiene organización política. Nosotros venimos de una interna en pandemia donde en la provincia de Buenos Aires votaron 150.000 ciudadanos y eso lo hace el radicalismo y el radicalismo tenía dos debilidades estructurales como partido federal, la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, hoy en Cava está un dirigente como Martín Lustó, pero hay una organización política detrás. Manes y Lustó son los líderes del radicalismo. Bueno, la Argentina, la Argentina, mi estimada Viviana, gira en función de Lamba. A ver, hasta Lamba pasó a ser una nueva provincia. A ver, miremos la visión sanitaria. Alberto Fernández en sus conferencias de prensa las medidas de los decretos de necesidad y urgencia tenían que ver con la realidad de Lamba. Con la realidad de Lamba. Bueno, entonces, no es un problema Facundo Manes, es un activo. Si es un problema para los demás que no tienen capacidad de competir, que se adapten a esta nueva realidad porque nosotros vamos a competir. Nosotros vamos a competir, pero ¿qué es lo que vamos a competir dentro de Juntos por el Cambio? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Vamos a discutir cuestiones de egos personales? No. Una Argentina que está marcada a fuego por el hambre, por la desocupación, es una falta de respeto. Pero ¿sabes lo que estamos discutiendo? Nosotros estamos por discutir el país que queremos. ¿Qué país quieren? Bueno, primero un país... Porque ahora en el PRO se están sacando los ojos no justamente por el país que quieren. Bueno, nosotros estamos trabajando para consolidar... A ver, primero una visión ideológica dentro de Juntos por el Cambio. Hoy hay una horizontalidad que no existió en el 2015. Por eso esta es una coalición, lo dijimos hasta el hartazgo, que funcionó desde lo parlamentario pero no en el gobierno. ¿Te lo traduzco? ¿Cómo? ¿Es el momento de los radicales? No se trata de... Es el momento de una coalición mucho más seria y sólida que discutió un programa. ¿O consiguen algún carguito ahora opuesto? No, no se trata... No, no, para acá no, no. No, 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 no se trata... Pero tomártelo con humor, nadie levanta, le relajate. No, 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 no. Vos no estás 120 años plantado por un carguito. No, no, no. Vivi, perdón. Te digo que no sé, pero Macri no le daba ni ministerio a usted, no le daba nada. Perdón, perdón. Es para dejar sin efecto la política tarifaria y energética que Jorge lo sabe y el partido se plantó. Perdón, Aranguren le... Sí. Me parece que es importante para esta charla dar el antecedente fundador de esa alianza, que es la interna presidencial entre Macri, Carrió y Sanz. Y en Vesto. Donde, claro, donde estuvo muy desbalanceada. A mi entender, el radicalismo respecto de lo que sacó en las urnas después cobró bien. Ahora está revitalizado con figuras como Manes y entonces va a balancear más la ecuación interna, digamos. Veremos cómo le van al rendimiento a él. Pero a ver un paso de la ecuación interna. A ver, hay que redefinir... A ver, yo lo decía. A ver, el frente de todos nos da una lección. El frente de todos... Le da una lección. Te da una lección. Retornó al poder. Pero en el regreso al poder lleva adelante programas que fracasaron. Entonces, fracasaron los... La política tarifaria de subsidios indiscriminados. La decisión del control de precios que es un fracaso. Puede servir para el electoral pero no tiene una mirada de largo plazo. No hay un plan para la inflación. En una Argentina con la mayor presión tributaria de América Latina aumentaron en pandemia 19 impuestos. En pandemia. Con las pymes destruidas, con los locales cerrados. Entonces, bueno, en materia judicial podemos escribir un libro. Es decir, esta idea ya no es la cooptación sino ser la justicia. Con los medios ni hablar. Estigmatizar al que piensa distinto. Ahora, entonces, ¿cómo termina eso? Como lo que se ve con esos datos. Fracaso. Fracaso. Reeditaste nombres. Fracaso. Reeditas políticas. Entonces, en la primera elección para nosotros, y eso es lo que nosotros vamos a plantarnos, que se entienda bien, en el debate interno de Juntos por el Cambio es no más fracasos de reeditar nombres y reeditar políticas. Se baraja y se da de nuevo. Ahora, ¿cómo te plantás? Bueno, es un partido federal, tiene activo en Cava, tiene activo en Provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina. Entonces, el mejor aporte que uno puede hacer desde una coalición, pensando en la sociedad. A ver, Manes puede ir para atrás o Manes está convencido. Es una cuestión de Facundo. Porque yo hablé el otro día con Facundo. Es una decisión personal de Facundo Más. Está bien, pero ¿cuánto tiempo más queda para que Facundo se tenga todo ese tiempo? Tiene que ver con el compromiso que tenga con la Argentina. Ah, lo estás apurando. Pero de esto se trata. Lo estás apurando. Pero Facundo viene bien. Pero acá no hay término medio. Vos querés jugarte, a ver, vos querés jugar, metete en el barro. No, no, a mí de meterte en el barro ni me abre, ya sé que te perdí. Hablo desde la política, Facundo. ¿Quieres jugar? ¿Se quiere meter en el barro de verdad? ¿Se quiere meter en el barro de verdad, Facundo? Está en el barro. Todavía no. Fue al partido, ya está en el barro. Ya está en el barro. Y tiene que pelear. Y si realmente quiere y quiere... Hoy ya lo carpetearon. Hoy ya lo carpetearon. Bueno, está en el barro y si quiere pelear para transformar a la Argentina... Hoy ya lo carpetearon y está en el barro. A ver, yo con todo respeto, me olvido de Facundo. Sí. No se transforma un país ni se aceptan desafíos desde la cobardía. Esto no es para cobardes, ¿eh? Los desafíos son para los que están dispuestos a jugar en serio. Manes, ¿es valiente? Es un tipo decidido jugarse en este momento de la Argentina con estos indicadores y venir al partido y decir, yo quiero una corriente... ¿Tiene más para perder que para ganar en la Argentina de hoy el que se postule, el que se presente? Nunca hay nada para perder cuando se trabaja con vocación de servicio en política. Ojo, para, para. Ponele, porque la verdad que lo que estoy viendo últimamente no es mucha vocación de servicio. No toda la política es a mí, no toda la política es un Zoom virtual con algunas cosas, no, no es así. No, yo ya lo sé y no hablo de vos. Bueno, yo soy un tipo, sí, pasional, yo siento y el día que no sienta lo que hago... Definime Alberto a Cristina y a Macri con poquitas palabras. Cristina es una... es líder, líder política, un mal liderazgo para mí, pero lidera. Alberto Fernández es una palabra decepción, mayúscula, y Mauricio Macri oportunidad desperdiciada. Tremendo. Rip. Bueno, vos pediste definiciones yo te digo. No, no, pero es tremendo que te digan que fuiste una oportunidad desperdiciada, viste, es como... Y bueno, pero también... Me hace acordar algunos matrimonios que tú... Pero bueno, pero también... Pero por qué lo digo, porque yo quiero lo mejor para Juntos por el Cambio como alternativa. Ayer hablamos con el Tata Jofre y el Tata Jofre decía, yo lo voté, dice, pero le dije a mi familia que iba a hacer una cagada a su gobierno, pero que garantizaba a diferencia de este gobierno una libertad y respeto a las instituciones que este gobierno no tiene. Resumime brevemente por qué fue Mauricio Macri una oportunidad desperdiciada, ya llegó Alejandro Katzi conversó con él. Una oportunidad desperdiciada porque así como se avanzó desde lo institucional no se avanzó en un acuerdo político porque a nuestro gobierno le faltó política, al gobierno le faltó política y la política lo daba la coalición cívica y lo brindaba el radicalismo. Entonces, como gobernaste con la impronta de la ciudad y el país no escava, con todo respeto, no escava el país, la ausencia de política te llevaron a tomar malas decisiones. Por ejemplo, renegar de la vocación del acuerdo político. Había una línea, Ernesto Sanz concretamente y otros actores que bregábamos por un gran acuerdo político en la Argentina y estaban dadas las oportunidades con los gobernadores en el Senado y esa oportunidad no se la aprovechó. Cornejo, o sea, Lustó es el hijo putativo de Cornejo que Axel, el de Cristina, vos sos el de Sanz. Sí, mi referente es Ernesto Sanz. Yo creo que Ernesto Sanz es el dirigente, es uno de los pocos dirigentes en los últimos años que tiene una visión clara de progreso y desarrollo en la Argentina. ¿Por qué no se mete un poco más? Bueno, se metió, se jugó y después son decisiones de vida. La Argentina tiene estas particularidades y por eso el AMBA o la ciudad autónoma son tan importantes porque muchas veces las definiciones centrales pasan por la metrópoli y Ernesto quizás, bueno, desde Mendoza no tuvo la... esa fuerza como para imponerse en una primaria y para imponer ideas más que marketing. Luis, te preguntó Viviana por Alberto, por Cristina y por Macri. Sí. Lo estamos paseando, ¿no? Qué buena onda, Naydero. Empezaste a responder o a definir a Cristina. ¿Es la más relevante hoy políticamente hablando? Dentro del frente de todos, sí. ¿Masa? Eh... Creo que es decepción. Desde lo personal yo lo conozco a Sergio, ¿eh? Pero vos no podés jugar este para mí. Vos no podés poner la ficha y decir nunca más la cámpora, nunca más tal cosa y terminás abrazado. La sociedad te pasa la factura y lo digo con honestidad. Luis... Yo soy de partido, yo soy de partido, defiendo un partido y defiendo una organización. Yo defiendo mi partido, peleo adentro, nos saco los pies del plato, dirimimos en internas y seguimos para adelante. Estamos 120 años con esas cosas, ¿eh? Cristina y Mauricio es... Ya está. Tienen que dar un paso al costado para el 2023. Ciclo cumplido. ¿Ya fueron? ¿Ciclo cumplido? Ciclo cumplido. Porque en política no mueren a nadie. Es un gran aporte que le han hecho en su momento a la Argentina liderando una fuerza como el Frente de Todos y el triunfo con Cambiemos que el mejor aporte de Macri fue recuperar la alternancia para el sistema político argentino. Pero creo que mirando al futuro, Cristina y Mauricio Macri, ciclo cumplido. Gracias, Naydenov. Un placer. Muchas gracias. Ya se sienta con nosotros Alejandro Katz. Tenemos el video, poneme el video y con...